Salió volando la tapa de la botellita Y de espuma empapé a las niñas Agenes y guillan y la pesta a la MG Llegan y se van rápido los cueros de ranitas No me afecta su mala vibra Sigo y seguiré al cien, el de arriba me protege La clock y los rezos también Aquí no confío en nadie Con dedos de una mano, penta lo real, dedos que sé Que no me van a traicionar Que en ese montón no se baja Siempre hay altas y bajas pero nadie raja Y eso claro está Y eso claro está Su compita, Iván Orozco viejo Así no más viejo, es más el CM Pro Rancho humilde Por Miami en los Luxury seguido nos divisan En el yate con líneas listas Para dar el levantón de Blanca Nieves ya sabré Llegan y se van rápido los cueros de ranitas No me afecta su mala vibra Sigo y seguiré al cien, el de arriba me protege La clock y los rezos también Aquí no confío en nadie Con los dedos de una mano, cuento los reales Los que sé Que no me van a traicionar Quien se monta y no se baja Siempre hay altas y bajas pero nadie raja Y eso claro está Algo fino, lindo, viejo Gracias por ver el video